Trabajando en el trailer de pipi mil pupu dos flucas, conseguí una manera muy efectiva para fingir una patrulla de policía. Lo que hice fue con una de estas luces LED que venden en Mercado Libre o en Ebay de policía, la atornillé a una madera junto a una pila de 12 voltios. Estas luces intermitentes también traen un controlador que te permite elegir sobre tres modos distintos de luces intermitentes, una más rápida y otra más lenta. Y la manera más fácil que conseguí para sujetarlo al techo del auto era con estas ligas con ganchos. Simplemente colocabas la madera en el techo, le colocabas las ligas, las sujetabas de cualquier cosa de adentro y ya tenías listo. Sí fue importante colocar gomas bajo la madera para no deteriorar la pintura del auto. De esta manera, ayudando que la cena era de noche, se pudo fingir fácilmente de la patrulla y creo que los resultados quedaron bastante buenos.